Es como si supuestamente venía a mitad de mitad, ¿por qué no le dio a la mitad? 650, 650 para mí, ¿por qué le dio 1300 pesos completos? El vato sí sabía, la neta, hay que reconocer tanto así, pues sí sabía Y pues como él se sintió que hizo su trabajo, que el vato es movido El vato la obligaba, iba por ella, todo, y la chingada Y luego para que la vieja la se haga con la pendejada de que ¡Ay, ya no quiero! ¡Ay, qué hueva! Así viene chamaca pendeja, viene, se le ve, es una chamaca pendeja que ¡Uy, qué puta madre! ¡Qué coraje me dan esas viejas! Pues el vato le dijo, pues chinga tu madre o no sé Véngase para acá, si no me dice nada Y pues así estuvo el pedo El vato lo había reconocido, es que sí me la chingué O algo, no sé, no sé, pero yo sí creo O sea, el vato se delató solito ahí, pues de que sí sabía Y pues ya ni pedo Pero pues aquí el vato, pues, siguió ganando más fama Y pues, ¿la gente qué? O sea, la gente Es el chisme que traen, pues, o sea ¡Ay, la verga! Bueno, ¿para qué les voy a decir más? ¿Qué pena no me...